¿Vean un punto hacia el frente? Focus on a small wide point on the horizon. Enfóquense en un pequeño punto en el horizonte. No parpadeen, no muevan sus ojos. If tears fall, pay no attention. Si las lágrimas caen, no le pongan atención. Slowly and evenly, draw your vision back. Suavemente, en manera pareja, lleven su vista hacia adentro. Close your eyes gently. Y cierren sus ojos suavemente. Look the center of your head. Vean el centro de su cabeza. Actually, here, look. The center of your head means use your mind. Utilicen su mente para ver el centro de su corazón. Because nobody can use the physical head. See the center. Porque nadie puede ver sus ojos. Nadie puede con sus ojos físicos ver el centro de su cabeza. Hear the center of your head. The tip of your tongue gently touch the upper palate. The tip of your tongue seems to touch the center of your head. Imagínense que la punta de su lengua está tocando el centro de su cabeza. Relax your head from deep inside. Relaxen su cabeza desde lo más profundo adentro. Imaginen que su cabeza física se transforma en chi. Los practicantes de alto nivel focalicen su chi. También pueden utilizar los principiantes. Imaginen que su cabeza físico ver el centro de su cabeza. Iluminate inside your neck from deep inside. Iluminen adentro de su cuello desde lo más profundo de adentro. Iluminate inside your chest and upper back. Iluminate inside your chest and upper back. Iluminen adentro de su pecho y su espalda alta. From deep inside. Iluminate inside. Imagínense que su pecho se transforma en Chi Invisible. Imagínense que adentro está vacío. Illuminate inside your abdomen and lower back. Illuminen adentro de su abdomen y de la espalda baja. From deep inside. Change into invisible teeth, become transparent. Vuelvanse transparentes. Illuminate inside your spine. Illuminen adentro de su espina dorsal. Observe your cervical vestibular. Observe your thoracic vestibular. Observe your lumb incompatible. Observe your lumbar vertebrae. Observe your lumbar vertebrae. Debe transparente. Changed into invisible qi. Iluminate inside your legs and feet. Observe inside your thighs, knees. Observe inside your thighs, knees calves, elbows. Observe inside your wrists and toes. Observe inside your strips and toes. iluminate inside your shoulders iluminen adentro de sus hombros from deep inside profundamente adentro imagine inside everything imagínense adentro está vacío relax your upper arm embossed forearms wrists and palms fingers relajen sus brazos odos antebrazos las palmas y los dedos iluminate inside the whole body iluminate adentro de todo el cuerpo imagine our physical body changing to chi state changing to invisible chi imagínense nuestro cuerpo físico transformándose en un estado chi transformándose en un chi invisible high level practitioners observe your true chi los practicantes de alto nivel observen su chi verdadero this invisible chi around our physical body inside our physical body este chi está adentro de nuestro cuerpo físico feel our chi fields sientan nuestro campo de chi our chi merges together forms an entirety nuestro chi se fusiona todo y forma una completud many practitioners think that the center of chi field is in chi in China no muchos practicantes creen que el centro del campo de chi está en otro lugar quizás en China pero no es así certainly you can think the center of the chi field is in Chi Chiu Lu in China but you need add another imagination you and me are one ustedes pueden imaginar que el centro el campo de chi está con el maestro Liu en China pero ustedes lo que necesitan es imaginar que ustedes y nosotros somos uno y formamos una completud ustedes pueden imaginar que su cuerpo se transforma en chi invisible que el cuerpo del maestro chi se transforma del maestro Liu se transforma en chi invisible y que todos se fusionan para formar un solo una sola completud cuando observe el maestro Liu por favor enfóquense no en su cuerpo físico sino en su chi invisible might is found out la mente se expande hacia afuera merge into the vast void se fusiona con el vasto vacío the front back left right up down o infinit vast tenis universe el frente atrás arriba abajo a los lados todo es un vasto vacío infinito experience the vast and infinite vastness of the pure universe experimenten la vastedad del universo infinito gather chi from the universe to our chi field to our campo to our gather chi from chi field to our low dantian imagine imagine at this moment everything around you all changing into invidible chi seems despair imagínense cualquier cosa que está alrededor de ustedes todo se transforma en chi todos los cuerpos físicos desaparecen your home your horse the building all changing to invidible chi disappear su casa s'alrededores todo lo que nos rodea se transforma en chi invisible mind is found out your home your city your country include the natural world all changing to invidible chi disappear la mente se expande hacia afuera y su pueblo su país el mundo toda la naturaleza se transforma en un chi invisible ok raise hands up por favor levanten las palmas holding chi ball in front of your body sosten una bola de chi enfrente de su cuerpo relax your shoulders and arms a la altura del ombligo relajen sus hombros y sus brazos pay more attention to the space between your hands pongan más atención al espacio entre sus manos abrimos abrimos cerramos abrimos moviment is gently slowly el movimiento es suave y gentil los cerramos abrimos 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 los abrimos 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 Cerramos. Abrimos. Cerramos. Cerramos. Abrimos. Imagine the invisible chi ball is bound out. Imagínense que esta bola invisible de chi se expande hacia afuera. The invisible chi ball is bound out, is bound out to our chi shield. Esta bola de chi invisible se expande hacia afuera, hacia afuera, hacia nuestro campo de chi. Cerramos. Cerramos. Nuestro campo de chi es como si fuera una gran bola de chi y este se contrae. Open. Abrimos. Lo cerramos. Open. Abrimos. Lo cerramos. Open. Abrimos. Open. Abrimos. The invisible chi ball is bound out to our chi field. Esta bola de chi visible se expande hacia afuera, hacia nuestro campo de chi. Merge into our chi field. Se fusiona con nuestro campo de chi. Close. Cerramos. Gather chi in. Reunimos. Reunimos el chi adentro. Chi. Condense. El chi está condensado. El chi está condensado. Open. Abrimos. Merge into our chi field. Nos fusionamos con nuestro campo de chi. Holding the ho chi field. Close. Sosteniendo todo el campo de chi. Cerramos. Achivo contract. La bola de chi se contrae. La sensación del chi es fuerte. La sensación del chi es fuerte. La tip of your fingers nearly, but not really touch. La punta de sus dedos casi se toca, pero no se toca. Open. Abrimos. Observe our chi field. Observe nuestro campo de chi. Relax your mind. Relax your mind. Close. Cerramos. Observe. Abrimos. Lo cerramos. observe your Chi, observe this invisible Chi ball between your hands observe en su Chi, observe en esta bola invisible entre sus manos open, abrimos, close, cerramos, open, abrimos abran y cierren por su cuenta you need to be aware of the movement and Chi, feeling Chi in between your hands high level practitioners I suggest and another observing observing the whole body's Chi observe en todo el Chi del cuerpo in Qigong stage in Qigong stage our body's Chi like a large side large side invisible body en Qigong nuestro cuerpo de Chi tiene un tamaño muy largo muy grande observe this Chi body invisible Chi body observe en este cuerpo de Chi invisible cuando abrimos cuando abrimos se abre hacia el universo infinito cuando abrimos se abre hacia el universo infinito cuando abrimos cuando abrimos cuando abrimos observe en el Chi reuniéndose en Dantien Bajo en el mundo Relaxe sus hombros y sus colas. Experimente que su mente verdadera y el universo verdadero son uno. La bola de chi se expande profundo en el universo. Los... Cerramos. 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 Experiencen la vastedad del universo infinito. Imaginen su bola de chi expandiéndose al universo infinito. Cerramos. Gather the whole universe chi in. Chi condense. Reúnan todo el chi del universo adentro. El chi se condensa. Observe your chi body. Observe la bola de chi entre sus manos. Open. Abrimos. Lo cerramos. Observe inside your body. Inside empty. Observen adentro de su cuerpo. Adentro está vacío. The whole body harmonized with chi. Todo el cuerpo está armonizado con el chi. Obhe. Obhe. Abrimos. Lo cerramos. Obhe. Abrimos. Cerramos. Abrimos. 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 Cerramos. Gather tea in. Reúnan el chi adentro. Their whole body's chi is abundant. Todo el chi del cuerpo es abundante. Lo dan tien chi is abundant. El chi en dan tien bajo es abundante. Open. Abrimos. Lo cerramos. Lo cerramos. Lo cerramos. Universo. Abran hacia el profundo y claro universo. Lo cerramos. Abrimos. Abrimos. Lo cerramos. Lo cerramos. Lo cerramos. Abrimos. Lo cerramos. Levanten la esfera de chi, arriba de su cabeza. Sosteniendo todo el universo del chi, piértanme el chi hacia abajo. El universo del universo es muy puro, está claro y es muy efectivo. Viertan el chi a través de todo el cuerpo completamente e inmediatamente. Relajen los hombros y los codos y bajen suavemente las palmas de sus manos. Pasen por la cara. Sentir el chi inside. Anikinyadendron. Sus manos están ahora en frente de su cuello. Sentir el chi adentro. Bajen sus manos sintiendo sus pechos y su pecho. Lower down. Sigan bajando. Sintiendo su abdomen. Sintiendo su abdomen. Bajando hasta duchi el ombligo y presionen con los dedos del medio el ombligo. Cuando los dedos presionen con la punta de sus dedos. Están ahí conteniendo el chi. Sintiendo su abdomen. Sintiendo su abdomen. Sintiendo su abdomen. Sintiendo su abdomen. Meningmen. directamente atrás, está un centro de nuestro cuerpo al cual le llamamos Dantien Bajo. When the middle fingers press to Qi, you need imagination to observe it. Observe the Qi. Observe your Lu Dantien. Cuando ustedes presionan con la punta de sus dedos medios, necesitan usar su imaginación para que se absorba el Qi, se absorba en Dantien Bajo. Activamente use your consciousness, gather Qi inside your body to your Lu Dantien. Activamente use su conciencia para guiar el Qi adentro del Dantien Bajo. Maybe some patients have no any feeling, have no any feeling about Lu Dantien. It doesn't matter. Quizás algunos pacientes no tengan ningún sentimiento adentro del Dantien Bajo, pero no importa. Si ustedes siguen la guía del Maestro. Si ustedes siguen la guía del Maestro. Our Qi field will work in your body naturally. Nuestro campo de Qi trabajará en su cuerpo naturalmente. El Qi en Dantien Bajo es abundante. The whole body of Qi becomes plentiful. Todo el Qi de nuestro cuerpo es abundante. Separen sus manos a las orillas. Separen sus manos a las orillas. Levanten el Qi. Levanten nuevamente la estera de Qi. To above the head. Arriba de la cabeza. To open and close above your head. Abren y cierren arriba de su cabeza. Open. Abrimos. Close. Cerramos. Open. 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 Abrimos. Close. Cerramos. Open. Open. Close. Cerramos. Gather Qi in. reúnen el chi adentro relajen los hombros y los codos y lleven el chi hacia abajo chi throughout the body completely quickly si el chi va a través de nuestro cuerpo completamente rápidamente hands throw chi dong las manos llevan el chi hacia abajo pass the fist pasan la cara send chi inside manden el chi adentro de la cara transformen todos sus problemas transformen todos sus problemas chi es abundante el chi es abundante el chi de su cabeza es abundante influye maravillosamente todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran en el chi adentro de la cara mueve sus manos hacia abajo leve sus manos hacia abajo fizz in your neck ahora están apuntando hacia su cuello send chi inside chi es abundante manden el chi adentro manden el chi adentro el chi es abundante transformen todos los problemas transformen todos los problemas all functions are improved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran todas las funciones mejoran lower down your hands fizz in your breast ahora llevamos las manos y que apunten hacia su pecho send chi inside chi es abundante manden el chi adentro el chi es abundante chi es flying wonderful el chi fluye maravillosamente all illness disappear all functions are improved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran fizz in your heart y ahora están apuntando hacia su corazón lower down your elbows relax your shoulders relajen sus hombros y sus brazos the inevitable chi ball throw out your heart la bola de chi va a través de su corazón chi es abundante chi fluye maravillosamente all illness disappear all functions are improved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran separate hands fizzing your lungs ahora ponga sus manos ponga su atención apuntando hacia los pulmones chi es abundante chi es flying wonderful el chi es abundante el chi fluye maravillosamente branch and loss chi become plentiful el chi en los pulmones es abundante transform all problems transform en todos los problemas transform all virus transform en cualquier virus your functions are improved sus funciones mejoran sus funciones mejoran sus funciones mejoran lower down your hands fizzing your stomach small intestine and large intestine lleven sus manos y que ahora apunten a su intestino grueso y su intestino delgado gather the whole universe chi in throughout completely reúnan todo el chi del universo adentro completamente adentro chi es abundante chi fluye maravillosamente el chi es abundante el chi fluye maravillosamente todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran sepsate fizzing your ribs ahora i'm sorry si chi uh approach your hands fizzing your ribs fizzing your ah ok ahora pongan sus manos apuntando a sus costillas first send chi to your liver and go blender primero manden el chi a su hígado y a la vesícula chi throughout completely el chi va a través completamente chi es abundante chi es abundante el chi es abundante el chi influye maravillosamente todas las enfermedades desaparecen send chi to your spleen and papis manden ahora el chi al vaso y al páncreas chi es abundante el chi es abundante chi es abundante all illness desaparece diabetes desaparece el chi es abundante el chi fluye maravillosamente la diabetes desaparece lower down lower down your hands lower down your hands now lleven sus manos para que apunten hacia su ombligo chi throughout your abdomen send chi gather chi inside your kidneys kidneys to your kidneys ureter ureter blender and inside your pelvis manden el chi a sus riñones manden el chi adentro de su pelvis y manden chi a la uretra send chi to your womb send chi to your prostate manden chi a través de la matriz manden chi a través de la próstata chi es abundante chi fluye maravillosamente el chi es abundante el chi fluye maravillosamente all illness disappear all functions are improved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran send chi to your legs and feet manden chi hacia sus piernas y sus pies imaginen inside everything imaginen que adentro está vacío your skin muscle tendons and ligament channels both all change into invisible qi tu piel sus músculos sus ligamentos todos se transforman en qi chi es abundante chi fluye maravillosamente el chi es abundante el chi es abundante fluye maravillosamente all illness disappear or functions unimproved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran send chi to your shoulders and arms manden chi a sus hombros y a sus brazos roach your shoulders gently roten sus hombros suavemente chi es abundante chi es abundante el chi es abundante el chi fluye maravillosamente all illness disappear all functions unimproved todas las enfermedades desaparecen todas las funciones mejoran las muestras por las muestras todas las palmas seman y los du chi pongan los centros de las palmas sobre du chi En otras palabras, su ser invisible es el poder de la autosanación. Todo el chi del cuerpo es abundante, el chi de dan tian bajo es abundante. Todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones mejoran. Nuestran el chi profundamente adentro. Send good information to your family. Manten buena información a su familia. Pueden imaginarse a toda su familia transformándose en chi invisible y fusionándose a nuestro campo de chi. Otras formas, imaginen nuestro campo de chi a través de su familia completamente. Chi es abundante, el chi fluye maravillosamente. Todas las enfermedades desaparecen, todas las funciones mejoran. Se unan todo el chi del universo hacia su hogar. Chi throughout your wall, the wall, the building, the wall, to your room. Chi va a través del edificio y llega a su cuarto. Chi throughout your house. El chi se expande a través de su cuarto y se sigue expandiendo a través de su casa. Imagine, the chi field in your home and the chi field all over the world are one. Your room is the center of our chi field. Y su cuarto es el centro de nuestro campo de chi. Gather the whole universe chi to your home. Reúnan todo el chi del universo a su cuarto, a su casa. Gather chi to your low dan tien. Reúnan el chi a su dan tien bajo. Número el chi deep inside. Número el chi deep inside. Número el chi profundamente dentro. Número el chi del centro. Número el chi adopté al ch Julas de Erich Casta. Número el chi bibliotec- bagpareil de la zona. Tronga el chi. El cuerpo es muy alto, fuerte, muchísimo, cerro y a mi infancia. Hira vitalidad y amulogia. Su cuerpo está muy fuerte, muy sano, lleno de vitalidad y de unidad. Mantengan su mente y su chi estable. Abran sus ojos suavemente. Muevan su cuerpo gentilmente. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lui.